La municipalidad a través de la Secretaría de Obras Públicas de forma mensual realiza el bacheo de 3 a 4 mil metros cuadrados en toda la ciudad de Tarija, pero que a consecuencia de las lluvias incrementan estos trabajos, explicó el secretario del área, Rodrigo Hichazu. Para darte un dato, cerca de 3 mil o 4 mil metros cuadrados ejecutamos mensualmente en el tema de bacheo, que me hacías mención como la Pantoja en el Campesino, aéreos de la Independencia, pero efectivamente en época de lluvia se acrecentan tal vez no los mismos baches, pero en la misma calle se vuelven a presentar algunos desperfectos en otras ubicaciones, entonces son trabajos que cotidianamente aparecen y tenemos que solucionarlos. El funcionario municipal aclaró que en época de lluvias existe una limitante para continuar con un cronograma de trabajo, pese a que en la actualidad existen tres cuadrillas habilitadas que se desplazan por toda la ciudad. Efectivamente en época de lluvia, te comentabas, acrecenta, pues, a doble, a triple la aparición y la recurrencia en baches asfálticos. Hay varias zonas de la ciudad que ya han cumplido, digamos, su vida útil en buenas condiciones, la carpeta asfáltica que tiene que ser recapada con trabajo ya en época seca, pero constantemente como municipio incorporamos más cantidad de asfaltos y efectivamente la muestra crece y porcentualmente la aparición de estos elementos es normal, sumado a ello fallas en tuberías de agua que nos generan sifones, humedecimiento del paquete estructural que deterioran la carpeta. Entramos hacia zonas turísticas como la de San Jacinto, se tiene el mismo problema. Cuestionaron comunarios del lugar que pidieron a las autoridades dejar de hacer política y atiendan estas demandas. Más autoridades están más abocadas a la política que para atender las áreas que están afectadas realmente. Es tiempo de que se haga política, porque están todos candidatos, pero también es una obligación atender lo que es pertinente al respecto de los daños que está generando estas tempestades, también la desatención de ellos en particular.